La Policía Nacional de Zamora, Chinchipe, durante la última semana registró varias detenciones, entre ellas cuatro por boleta de apremio, una por escándalo público y una por falta de palabra a la servidor policial. Así lo informa Ángel López, comandante de policía de la subzona Zamora número 19. Continuaremos con los operativos en lo que tienen que ver a la semana que viene, relacionados a los operativos tanto de tránsito, antidelincuenciales y de impacto. También estamos estableciendo para esta semana operativos que tienen que ver con personal de migración. Uno de los casos más relevantes es la detención de una persona de la tercera edad por tener en su poder la cantidad de aproximadamente 404 dosis de base de cocaína. El barrio Piusa, del cartón Zamora, se detuvo un ciudadano, el Euterio G., de 67 años de edad, el mismo que portaba en sus plenas de vestir 406.4 gramos de base de cocaína. Esto se estableció luego de haber realizado la prueba de campo. Traía otras detenciones por otras causas y también justamente por haber encontrado sustancias psicotrópicas en su poder. La detención se dio gracias a la denuncia de la ciudadanía, quien participó llamando al 1-800-DROGAS. Esta información se la obtuvo gracias a la colaboración de la ciudadanía, que realizó la llamada 1-800-DROGAS. También quiero agradecer a las personas que realizaron esta llamada y que invitarles a que sigan realizando, sigan realizando estas denuncias, que nos ayudan mucho a la policía. Se presume que la sustancia estaba destinada para el micromercado de la ciudad de Zamora.